Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba, le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una huevón, si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me ayudo, lo voy a coger Tú me conoces, yo no soy el nuevo Firme un contrato, no pedazo de papel Me aponte en una chamba que no pague ni un sueldo ¿Sabes qué? Yo busco chamba Die noche yo chambio, chalán, reconoce chalán Sin chamba, nací con chamba, me moro Como ya vuelo, de la chamba pa'l cielo Tanta chamba pedí, se mente que cargar Niga cuando me paguen mi sueldo Busco chamba Die noche yo chambio, chalán, reconoce chalán Sin chamba, nací con chamba, me moro Si la chamba yo me ayudo y le doy el verde Yo vivo todas las semanas como si fuera el lunes, ¿me entiende? Primero me dicen que chambio desde el vientre Quien es el clima de la chamba pa' mi fiebre Sigo sudando muy fuerte en mi laburo Me puse chambio todos los días, pasé desde el estudio Tregando cemento y me pongo duro Voy ganando lena pa' ser límite en su brugio 15 pesos al día yo me gano Me estoy soleando, cero días yo me falto Tengo en el mismo que yo como cuatro callos La chamba es un placer, estoy tirando factos Después de terminar el lunch, nueve pa' la constru Con los chalanes chambiando bien go Y mi jefe me dice, stay focused La chamba es mi vida, ahora me dijo, vas tú Yo sí chambio, sin que lo noten Tengo la astucia, cancelé y cobre Y no me pagan, aunque me exploten Yo sudo mucho por mis patrones A mí me quiere la chamba, mi brother Ey, y me respetan los fajones Mi viejo inspira, él quiere que me forre Ey, de la chamba nadie me corre Sabe que yo busco chamba Y hoy noche yo chambeo Charan, reconoce a Charan Sin chamba, nací con chamba, me moro Como mi abuelo De la chamba pa'l cielo Tante chamba, baby Dicen mente que cargar, liga cuando me paga en mi suelo Maldito chambio, como te odio El puta te quiero, te adoro y te amo Detrás de chambio, esos patrones Nunca cierran los ojos o no descansamos Señor de la chamba, no tengo descanso Pues cada día más fuerte trabajo Pago mi patrón, pa' mi quincena Con los chalanes luego coronamos Yo veo chamba, pero son chamba Que a veces nosotros mismos la buscamos Ando con quincena Ese es el odor de mi jefe, muestra lo que he sacrificado Ya no hay opción La paga se escapa, chambiamos La mezcla mezclamos No hay tiempo para el ocio Me voy para afuera, mami, me pagaron Ey, soy semejante figura Mi dieta ha empezado, la chamba satura Toda la mañana vemos todos aquellos que para nada madrulen Ey, llego pa'l jale Me dicen que saque la mezcla, se seca bien dura Ey, dicen que ya tienen sueño Me ríen, silencio, ellos no duran Ey, ellos no duran Están en la chamba, pero no duran Dicen chambio duro, pero cuando lo dicen En la cara se ve que dudan Estoy en la chamba con el polvo en los ojos Ya mismo se adquira factura Estoy en la chamba, sudo con cojones Con todos los chalanes y algunos con cruda Si la chamba yo me hielo voy a coger Tú me conoces, yo no soy el nuevo Dime un conredo, no pedazo de papel Me aponte en una chamba que no paga ni un sueldo ¿Sabes qué? Yo busco chamba Die y noche yo chambeo Chalán, fue cuando se chalán Sin chamba, nací con chamba Me moro Como mi abuelo De la chamba pa'l cielo Tanta chamba pedí Si hay mente que cargar Niga cuando me paguen mi sueldo Busco chamba Die y noche yo chambeo Chalán, fue cuando se chalán Sin chamba, nací con chamba me moro